No lo sabía, pero bueno, yo intentaba hacer goles cada domingo que vemos esta camiseta y bueno, hasta ahora creo que lo estoy haciendo bastante bien y ya, sobre todo el domingo que hemos conseguido un victor importante y he conseguido marcar. La verdad es que todavía tenemos para rato, la verdad es que nos sentimos bastante bien y bueno, el domingo se vio que todavía tenemos ambición de conseguir cosas, de hacer goles, de trabajar para el equipo y el domingo conseguimos una victoria que fue muy importante. Para los jugadores siempre es todo mucho más fácil y yo creo que Joaquín es un grandísimo jugador y bueno, seguro que nos va a dar muchas cosas y ya nos vamos conociendo poco a poco cada vez mejor y bueno, ya está dando resultados y el partido de la Real Sociedad creo que, bueno, que él me da una asistencia a mí, otro día se la doy yo a él y bueno, poco a poco seguro que vamos a encontrarnos mucho mejor el uno con el otro. Ver tres hermanos en un mismo equipo y sobre todo en el equipo de la isla, pues es un orgullo de estar sus hijos ahí y bueno, la verdad es que… Los dos defensa y tú delantero. Sí, los dos defensa y yo delantero. Alex jugó en varios equipos también y Guillermo también estuvo en el Elche, pero bueno, ahora ya están ahí en la plama trabajando. De ahí salimos todos, ¿no? De mi padre. ¿Dónde crees que voy a llegar? Bueno, en principio siempre estamos diciendo del ir partido partido que yo creo que lo más… ¿Y tú sabes el 20 y las tres últimas veces que subió? Dos ata por la UEFA, así como el que no diga la cosa. Bueno, ojalá que sea este año también, pero bueno, en principio hay que conseguir la permanencia, hay que ir partido a partido que es como… como nos están saliendo las cosas y lo más importante es eso, ¿no? Conseguir la permanencia cuanto antes y después, bueno, intentar conseguir otras cosas, pero en principio hay que ir partido a partido que… que yo creo que cogiendo ese camino vamos a hacer grandes cosas este año. Siempre he confiado en el equipo, se ha hecho buenos fichajes, la verdad es que el bastuario es bastante bueno y eso es… es muy importante porque puede ser reflejo en el campo y bueno, estos primeros seis partidos creo que… que con los puntos que tenemos hemos empezado bien y seguro que va a ser un año bonito y tranquilo para todos nosotros. ¡Gracias!